Es que no puedo más Dime si lo sientes, si sientes igual que yo Que te quema el fuego o si fue una ilusión Y es que yo no pude ver el fuego cuando te besé Me dijiste al oído, baby I want you, you, you Seguimos teniendo mucha piel, esta magia vuelve a suceder Te quiero siempre, te quiero cerca Decime si vas a jugar O vas a amarme, vas a animarte, vas a mostrarme O te perdí, te vas a animar Vas a admitir que me quieres y me sueñas más que ya Te estás enamorando, me estás enamorando Me dijiste al oído, baby I want you, you, you Estamos en un rambo, no puedes evitarlo Me dijiste al oído, baby I want you, you, you Dime si lo que sientes, como es que esto regresó Nos vimos anoche y en mi cama sigues hoy Y dime si lo sientes, si sientes igual que yo Que te quema el fuego, decime si vas a jugar O vas a amarme, vas a animarte, vas a posarte O te perdí, te vas a animar Vas a admitir que me quieres y me sueñas más que ya Y te estás enamorando, ya No puedes evitarlo, no, 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 no Te estás enamorando y yo también, baby Y yo también, baby Estamos en alto, mamá Mamá, 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 mamá Bueno, muchas gracias.